¡Madre mía! ¡Qué paliza, ¿no? Que si traigo paliza, vengo de Galicia Bueno, menos mal que dejaste las almohadas Siento que no me pago de dormir en el coche ¿Pero cómo has venido? He venido en coche De Galicia Galicia, Granada ¡Madre mía! Pero el concierto salió muy guay Ha salido, menos mal Sí, mereció la pena ¿Qué tal todo por aquí? Por aquí, bien, pero... ¿Lo has traído? Lo he traído Pensaba que no te ibas a acordar Lo tengo en el móvil, ¿quieres que te lo ponga? Sí, por favor, pero de definitivo ya El mastering definitivo No te lo he podido traer todavía en vinilo Pero te lo tomo en el móvil Te lo voy a intentar poner A ver qué tal A ver qué me pone La primera se llama Aurora, como tú Y la segunda se llama Ayer Iban fundidas en el disco La estrella y la luz Los luceros Todos se rinden al día Yo me rindo a ti Enrique del alma mía Y la ottima Una... Ô... Ó... 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 Quisiera Que me ayudaras A escapar por Esa ventana Aquí hay gente Y mucho ruido Y no me interesa Nadie ni nada Qué diferente Era todo Cuando estabas A mi lado Se reduce El espacio Cuando tú y yo Nos miramos Ayer te fuiste Y me dijiste Que cantara Y no llorara Que echara Las penas al aire Pero que no Te olvidara Pa' que yo te Pueda olvidar He de ver Dos señales Que se junten La tierra y el cielo Las estrellas Y los mares Deseando Deseando Estoy que llegue De nuevo Esa mañana Para poder hablar Contigo Y contarte Lo que me pasa Qué diferente Era todo Por cuando estabas A mi lado Se reduce El espacio Cuando tú y yo Nos miramos Nos miramos Ayer te fuiste Y me dijiste Que cantara Y no llorara Y no llorara Que echara Las penas Al aire Pero que no Te olvidara Pa' que yo te Pueda olvidar He de ver He de ver Dos señales Que se junten La tierra Y el cielo Las estrellas Y los mares Pues canto Como si no hubiera Un mañana En qué cantar Canto Como si el cante Tuviera Alas De elevar Canto Porque Y sin tu cante En este mundo No entendería Nada 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 Pa' que yo te Pueda olvidar He de ver Dos señales Que se junten La tierra Y el cielo Las estrellas Y los mares Ole Y mientras tanto Soy como el aire Que te acaricia Y no lo es nadie 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 Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Salia Me encanta Salia Si Si Ay Fana ¡Gracias!